Hola, en esta ocasión vamos a grabar un pequeño tutorial sobre un software de edición de gráficos fantástico, realmente me extraña que no sea mucho más conocido, que nos irá perfecto para crear escenarios o personajes para nuestros juegos, tanto en Unity como en Unreal, o como queramos crearlos, es un software que nos permite crear unos personajes tipo pixel art, pero en tres dimensiones, fijaros en las pantallas que están saliendo aquí como ejemplo, ya veréis que las posibilidades son increíbles, vamos a pegar un primer vistazo de pocos minutos a Maxica Voxel. Bueno, lo primero que tenemos que decir es la URL desde donde se puede descargar, como veis es una URL así un tanto complicada, pero la forma más sencilla de encontrarlo es, como no, escribir Maxica Voxel en Google o en vuestro buscador favorito y seguro que la primera entrada os llevará a esta página. Bueno, como vemos tenemos dos versiones, la 0.99 y la 0.98. Podéis tener las dos en vuestro ordenador sin ningún tipo de problema, yo realmente tengo las dos, pero utilizo mucho más la 0.98 y voy a intentar explicaros un poco el porqué, aunque no lo vayamos a ver en este primer vídeo. Si os fijáis, aquí, perdón que me he ido, si os fijáis, aquí debajo de Model podemos ver unas cajitas que representan los diferentes frames, es decir, podemos crear un dibujo, este dibujo lo copiamos en un segundo frame y podemos hacer una pequeña modificación, con esto podemos crear una animación en Unity, por ejemplo, pues como podemos ver aquí tiene un caballo, podemos hacer la animación del caballo cabalgando o de nuestro personaje moviéndose. Esto se ha perdido en la versión nueva, en la 0.99 y no acabo de encontrarle las ventajas, es decir, por suerte que nos han mantenido la 0.98 también aquí como descarga, supongo que en otras versiones lo incorporarán, si no lo incorporan tampoco es que sea un problema muy grande porque podemos crear estas animaciones utilizando imágenes diferentes. Bueno, ya es hora de que vayamos a ver MaxiCaboxel. Aquí lo tenemos. Bueno, lo que vamos a hacer primero es jugar un poquito con este cubo, ¿vale? Le vamos a hacer algunas modificaciones y vamos a ver cómo movernos por algunas de las opciones del entorno de MaxiCaboxel. Como veis tampoco es que sea realmente un interface que asuste, es muy sencillo. Aquí a la izquierda tenemos la paleta de colores, ¿vale? Atención porque sí que tiene una cosa curiosa y es que cuando tú cambias la paleta te puede cambiar los colores de la imagen o del personaje que estamos creando, ¿vale? ¿Por qué? Porque él realmente trabaja por posiciones y depende de la posición en la que tengamos nos utilizará un color u otro. Cuando empecemos a trabajar con una paleta lo mejor es no cambiarla y utilizar siempre esa paleta, ¿vale? Podemos crearnos también paletas, digamos, personalizadas, ¿vale? Pero esto ya lo veremos más adelante. Después un poco más a la derecha, aquí tenemos los diferentes tipos de pincel que podemos utilizar. Ahora los vamos a ver. Ya veréis que es muy sencillo y muy divertido, ¿eh? Y sobre todo los resultados que son tener son muy resultones. Y aquí podemos ver el control de los frames, ¿vale? A la que le damos más. Ahora estaremos trabajando en el frame 1 y si no, pues en el frame que tengamos seleccionado, ¿vale? Si le damos a... al menos pues nos borrará el frame seleccionado. Bueno, vamos a ver lo primero. Tenemos el... aquí vemos donde están los pinceles. Tenemos seis tipos diferentes de pinceles y cada uno de estos seis pinceles puede tener tres formas de trabajo diferentes que son la Attach, Irach... Ay, Irach. Irach y Paint. Vamos a ver qué es lo que hace cada una de ellas, ¿vale? Nos vamos con el L. Seleccionamos un color que no sea el verde y si vemos no nos está haciendo nada, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en un principio ya tenemos toda nuestra figura rellena. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es borrar un poco de nuestra figura, si veis, he seleccionado el Bruce F, que es de... supongo que de fill, es de fill de rellenar y le he dicho que funcione en modo borrar. Si le digo que funcione en modo Attach, lo que hace es incorporarme dependiendo del tamaño de la figura, ¿vale? Seleccionamos en la cara y si vamos hacia arriba o hacia abajo, él nos las irá incorporando. Si lo que queremos es quitar seleccionamos el borrar y así podemos eliminar, ¿vale? Fijaros que lo que tenemos que hacer es seleccionar la cara que queremos mover, ¿eh? Si yo quiero desplazar la cara de esta lateral, pongo el cursor en el lateral, pulso y muevo. Con esto lo estoy borrando, ¿vale? Si vuelvo pues me la deja de borrar. No me deja incorporar más, el único que me deja hacer es deshacer hasta el punto en el que en el que he empezado, ¿vale? Si quisiera incorporar, por ejemplo, un poco, le damos al Attach y aquí me los incorporo. Ahora, le dirás, podría borrar. Bueno, vamos a eliminarlo porque lo dejamos así mismo. Perfecto. Con el botón derecho podríamos mover la figura, ¿vale? Para verla desde las diferentes perspectivas, como queda. Y bueno, ahora sí que podemos utilizar ya la L. Si utilizamos la L en Attach, voy a coger un color diferente, ¿vale? Cogemos el lanate y vamos a dibujar aquí en la parte superior del azul. Si os fijáis, me crea una línea nueva. Y con el Attach lo que hace es incorporarme una línea más. En cambio, si lo que hago es utilizar el Paint, aquí al lado, lo que hace es pintarme del color azul. Hay del color este morado una de las líneas del azul que ya tenía. No me incorpora una más. Y si le doy a borrar, pues lo que hace es borrarme una de las líneas del azul. Si lo vamos a ver desde arriba, no sé si se va a ver demasiado bien. Lo que tengo realmente aquí es un agujero, ¿vale? No es que sea que esté pintado en el azul. Quizá lo veríamos mejor, sí. Perfecto. ¿Veis? Aquí se observa bastante mejor en el lateral. Que lo que ha hecho ha sido crearme un agujero dentro de la figura. Bueno, esto por lo que hace a la L. El C nos hace lo mismo. No es CA, pero con una figura diferente. Es un círculo, ¿vale? Y el Attach, el Iras y el Paint, pues funcionan exactamente igual, ¿eh? Si yo pinto aquí, lo que hago es pintar. Como veis, ahora sí que se observa bastante que lo que tenemos aquí es... Era un agujero porque se le ha pintado el... El lateral. Y si le damos al borrar, lo que hará será crearme un agujero con forma de círculo. El P es muy divertido. Este lo que me hace es... Me utiliza unos patterns, los patterns que nosotros escojamos. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Los diferentes patterns que hay. Por ejemplo, este es de un castillo y este es de un fantasma. En el modo Iras no lo veremos muy bien. Vamos a incorporarlo en el modo Attach. Un castillo. ¿Veis? Aquí me ponen el castillo. Lo que pasa es que no se ve demasiado porque no tiene mucho espacio donde ponerse. Pero bueno, ya lo vemos un poquito, ¿eh? La forma que coge lo podemos incorporar. Aquí mismo, como veis, depende de donde lo ponga. El pattern es diferente y va cambiando. Si lo que hago es borrar, veis que lo que hace es crearme un agujero de la forma de este pattern. Aquí. El V nos permite, así de forma libre, dibujar, que funciona exactamente igual con el Iras y con el Paint. El F es un tanto diferente. El F lo que hace es rellenarnos. Por ejemplo, vamos a pintar aquí en la fura del círculo. Como veis, me ha pintado el círculo, pero sin lugar de pintarlo, quiero... ¡Hop! Esto lo que hace es rellenármelo, ¿vale? Con el Attach. Y con el Iras, pues... ¡Hop! Lo que hace es borrármelo. Y con el B, es muy parecido, pero lo que hacemos, si os fijáis, es borrar... Toda la selección que tenemos. Como veis, podemos ir creando diferentes niveles. Y bueno, ya veis que es una herramienta que nos permite hacer creaciones bastante, bastante resultonas. Bueno, así es como funcionan un poco los diferentes Brews de Maxica Borgel. Y... Con esto ya más o menos tendríamos lo que es una introducción para empezar a jugar con él. Bueno, hay una cosa también bastante importante y es el tamaño. Bueno, nosotros le podemos indicar de qué tamaño queremos crear la figura. ¿Vale? Como veis, ahora nos la ha hecho bastante más pequeña. Aquí depende un poco de lo que queramos hacer nosotros. Con esta herramienta aquí, lo que hacemos es seleccionar. Si lo seleccionamos todo, si le damos a la tecla Delete, lo borraremos. Y podemos crear la figura del tamaño que nosotros queramos. Y a partir de aquí, podemos empezar ya a crear los personajes o a crear los escenarios. En el caso de que quisiéramos exportarlo, lo mejor desde el menu File o en el Export, lo podríamos crear en modo objeto. Y con esto lo podríamos utilizar ya casi, casi directamente desde Unity. Y tendríamos que modificar tan solo un fichero para que cambiase el nombre de algunos de los ficheros y ya estaría. Pues bueno, en el próximo vídeo ya empezaremos a crear un personaje con Maxi Cavoxel. Si os ha gustado, no os olvidéis de darle al like. Y si no os queréis perder la aclaración de personajes, suscribiros al canal. Venga, nos vemos. Un abrazo.